... ...acumula 15 meses en alza, volvió a crecer en marzo el empleo registrado privado... ...según un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina... ...durante el tercer mes del corriente año hubo un incremento de 20.796 puestos de trabajo... ...es decir, un 0,3% más que en el mes de febrero.